Hasta ahora en estos 10 días que hemos estado trabajando, la recepción fue tremenda. Entendemos que no es solo un cambio de mando, sino es un cambio de estilo, en donde la gente empieza a desplegar todo su potencial. Somos un grupo de gente que confiamos mucho en nuestra gente y que confiamos en el gran potencial que cada uno tiene para el desarrollo de nuevos productos, para abrir nuevos mercados, para innovar. Así que mucho trabajo por delante. ¿Cuáles son esos objetivos que se van a abrir ahora con esta nueva etapa? En realidad es consolidar lo que Metalfor es en la Argentina y en el mundo y estar cada vez más cerca de los productores, con nuevos desarrollos, con nuevas tecnologías, incorporando cosas que en el mundo existen y que verdaderamente tenemos habilidades y capacidades para seguir en esa senda de la innovación. ¿Cómo se encuentra Metalfor hoy en día posicionada en el mercado? Se encuentra en una posición de liderazgo como siempre, desde su creación, que ya lleva casi 50 años y como Luis ha manifestado en más de una oportunidad, los 50 años de Metalfor sumados a los 70 de Bertotto Boglione dan 120 años de trayectoria, haciendo cosas bien, con mucha seriedad. Me imagino que van a querer seguir manteniendo esa posición de liderazgo. Es así y complementándonos. Nosotros decimos que hay cosas que Metalfor está haciendo muy bien y que nosotros tenemos que aprender y otras cosas que Bertotto Boglione está haciendo muy bien y que Metalfor seguramente va a copiar. Y en estos escasos pero intensos 10 días de trabajo, venimos de alguna forma revolucionando la empresa porque hay cosas que nuestra cultura en alguna medida es diferente, pero también es complementaria y el potencial de la gente es muy alto. ¿Este cambio de mando generó algún tipo de ansiedad en aquellas personas que forman parte de la empresa ya de hace tantos años? La ansiedad siempre existe ante un cambio, pero lo que nosotros planteamos es que la empresa tiene que aprender a comunicar y a comunicarse entre los actores con una comunicación de mucho mejor calidad porque en el fondo las dudas que pueden existir cuando se conversa, las dudas se disipan. Recién vino el secretario general de la UOM, de la delegación Belville, justamente porque estaba preocupado qué íbamos a hacer y nosotros dijimos, vinimos acá para crecer, no para decrecer. Con lo cual seguramente si aparecen nuevos productos, por ahí dejaremos de hacer alguno que no sea tan conveniente, pero la intención es seguir siempre creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!